¿Usted sabe por qué yo no recibo diezmo de aquí para que nadie se equivoque, ni en las redes, ni aquí, ni en ningún lado? No, no vivo de diezmo. En una de su prédica, la pastora Yesenia Zen habló sobre el diezmo donde dijo que ella no vive de diezmo, y contó cómo comenzó la iglesia que hoy pastorea y los procesos que ha pasado al frente de la obra. Y no es porque no pueda, porque estoy dedicada a mi ministerio pastoral y lo amo. No es porque no pueda. ¿Usted sabe por qué yo no vivo de diezmo? Porque Dios me ha permitido hacer otras cosas. Que gracias a Dios no son trabajos seculares que me sacan del ministerio, sino son hacer cosas que pueden ser de sustento para mí, para mi casa. Y el diezmo se queda aquí y se invierte en todo lo que tiene que ver con la parte productiva de este ministerio. Déjeme aclararle algo. Vuelvo a decir, hay pastores que trabajan secularmente y yo no critico eso, o sea, yo no lo puedo criticar. Por ejemplo, a ver, cuando nosotros comenzamos esta iglesia, la comenzamos en Plaza Central. Señores, el gasto fijo de la iglesia allá en Plaza Central era 95 mil pesos. Y a la iglesia entraba mensual 14 mil pesos. ¿Usted me está entendiendo? O sea, en ese tiempo yo tenía obligatoriamente que buscar la manera de yo cubrir los gastos. Y lo hice con todo mi amor y con todo mi corazón. Porque siempre he estado clara de que yo no cubro nada. Yo simplemente transfiero lo que recibo a donde lo necesite el dueño. Llegó un tiempo, llegó un tiempo que alguien que trabajaba dentro del equipo de líderes me dijo, eso fue cuando, porque le voy a decir algo si Dios te habla de algo. Eso que Dios te dijo desde el principio. O sea, el que siembra una semilla de naranja, mañana no va a comer naranja. ¿Alguien está entendiendo? Eso tiene un proceso. ¿Qué pasa? Yo dije en una ocasión, Señor, mira, yo solamente te pido que tú me proveas de alguna otra forma porque yo le creo a la palabra que tú me diste, Dios. Cuando estábamos en Faraday, el gasto fijo de la iglesia era de alrededor de 250 mil pesos. A la iglesia entraba mensual como 190 mil. Yo tenía que, igual, cubrir los gastos que faltaban. Un día alguien dentro del equipo me dijo, pastor, es que no es justo. Es que usted no puede estar haciendo eso. Y yo sé que fue una prueba para mí. Porque ese mismo día me dijo el diablo, Dios no te va a respaldar. Tú vas a tener que vivir tú misma cubriendo todo lo que haga falta aquí. Yo oré a Dios y el Señor me dijo, mientras yo te lo haga llegar de alguna manera, olvídate de por qué lado llega, lo importante que llega. Pero eso era una prueba para mí. Quiero que usted me oiga, gloria a Dios. Cuando nos llenamos en Plaza Faraday, este local aquí, señores, pagamos 18 mil dólares de renta. Con los gastos fijos, esta iglesia mensual tiene que buscar gastos fijos entre pagar la renta, pagar la luz, pagar los consumos, comprar instrumentos, hacer reparaciones, hacer el mantenimiento, pagar la nómina, pagar... ¿Usted me está entendiendo? Mensual ahora la iglesia tiene que buscar cerca de 32 mil dólares. Deme un segundo. Entre eso está que nosotros casi cada dos meses salimos a la calle. Llevar entre 800 y 1,000 raciones alimenticias a familias que no tienen cómo alimentarse. De ahí sale alimento para la gente que necesita dentro de la iglesia. De ahí sale medicina para la gente que no tiene cómo cubrir su medicamento dentro de la iglesia. De ahí se cubren pasajes a personas que viven muy lejos y no tienen cómo llegar a la iglesia. De ahí se cubren emergencias. De ahí se sostiene toda la rueda del ministerio, incluyendo el ayudar a pastores que están en necesidad. De ahí nosotros tenemos otra iglesia hija en Bonao, que hasta el momento se está sosteniendo de aquí. Se le está pagando local, se está sosteniendo la familia pastoral y todo sale de aquí. El Dios de esta visión sostiene esta visión. El Dios de esta visión sostiene esta visión. Yo quiero decirte algo y te lo voy a decir con toda autoridad. Todo pastor que trabaja del altar tiene derecho. Tiene derecho. Yo no estoy de acuerdo. Y sí, lo voy a decir con toda responsabilidad. Yo no estoy de acuerdo con que un pastor tome todo el diezmo para él. Eso no es de Dios. Yo no lo veo bien, no lo veo bien, no lo veo bien. Yo personalmente entiendo, obviamente va a depender del nivel de las entradas y también va a depender del gasto que el pastor tenga. Pero en una iglesia donde hay entradas significativas, no. El pastor debería de tener un sueldo asignado y que lo demás, obviamente, se use para cubrir los gastos de la iglesia. Para darle al necesitado, para suplir necesidades de enfermo, para llevar respuesta de Dios a las calles. Porque el diezmo no es para enriquecer a ningún hombre.